Señoras y señores, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a este acto importante en que nuestro síndico municipal ha tomado la bonita y sabia decisión, de verdad, de designar una de sus calles, de esta calle de Santiago, de esta calle de los Jardines, con el nombre de este hombre que dio grandes aportes al arte, a la cultura de nuestro país, a este hombre que no solamente fue un gran artista, sino que fue un ser humano excepcional, un ciudadano ejemplar. Nos sentimos orgullosos, nos sentimos altamente complacidas con la presencia de todos ustedes, muy complacidos con la presencia de todos ustedes en este día tan especial. Y como es costumbre, en este tipo de acto vamos a ponernos de pies y vamos a recibir nuestro himno nacional a cargo del señor Víctor Batista, como director general. Música 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 Vamos nosotros a conocer los distinguidos, miembros de la mesa directiva de la mesa de honor, el licenciado Víctor García Sued, en sustitución del alcalde José Enrique Sued. Bienvenido. La doctora Ángela Ricardo, regidora proponente. Música Licenciado Máximo Anico, secretario municipal. Música Licenciado Diógenes García Franco, hijo mayor de Don Manolo. El párroco Miguel Marte, quien hará la bendición. La regidora Mercedes Díaz. La señora Beni Sueta, encargada de plaza y parques. El mayor Emilio Antonio Pozo, en sustitución del general Manuel Antonio Pozo Castillo. Y el coronel Bantroi, de AMED, en representación de AMED. A todos ellos muchísimas gracias, bienvenidos, bienvenidos a ustedes. Gracias por acompañarnos en esta tarde que nos llena de tanto regocijo. De inmediato vamos nosotros a llamar al párroco Miguel Marte para que nos haga la invocación. Siempre es importante ponernos en manos del Señor. Nos ponemos de pie, por favor. Buenas tardes para todos. Siempre es oportuno bendecir a Dios y pedir a Dios que nos bendiga en cada acontecimiento de nuestra vida. Ese es el motivo por el cual estoy presente acá. Para en nombre de todos pedir a Dios la bendición para todos. Y también en nombre de todos bendecir a Dios por este acontecimiento. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. 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 Siempre es bueno bendecir a Dios. La bendición tiene un doble movimiento. Un movimiento hacia arriba. Los seres humanos bendecimos a Dios. Y un movimiento hacia abajo. Pedimos la bendición de Dios. Pues bien, hoy es oportuno bendecir a Dios porque Él permite que existan hombres que van dejando huellas en la historia y esas huellas luego pueden ser plasmadas en calles para que así esas huellas perduren. Es el caso del profesor al cual dedicamos a partir de hoy esta vía de la ciudad. Pero también es oportuno pedir a Dios que nos bendiga a todos para que seamos ciertamente hombres y mujeres que vamos dejando huellas y que en un futuro esas huellas queden plasmadas para la eternidad. Ahora, colocar el nombre de alguien a una calle nos permite recordar que la vida es como un camino que vamos recorriendo poco a poco y en el cual vamos dejando rastros que de alguna manera nos van haciendo a todos perennes. Ahora, al implorar del Señor la bendición, pues le pedimos que Él nos asista en el camino que hacemos por la vida. Oh Dios, que estás cerca de todos los que viven entregados a tu servicio y velas con solicitud de Padre por los que confían en ti, dígnate preceder con tu gracia y seguir cerca con tu compañía a todos los que pasen por esta calle para que con tu protección superen todas las dificultades de la vida vean cumplidos sus deseos y lleguen felizmente al lugar de su destino que tú seas nuestro compañero de camino a lo largo de toda nuestra vida tú vives y reinas por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y les acompañe siempre muchas felicidades a los familiares del profesor en nombre de Él que el Señor pues nos bendiga a todos y los bendiga a ustedes de manera particular Gracias al párroco Miguel Marte por esas palabras por esa bendición tan bonita verdad que nos asegura que todo va a salir muy bien aquí en esta tarde muchísimas gracias de inmediato pues en esta ocasión vamos a llamar a la doctora Ángela Ricardo que es regidora proponente esta mujer ha puesto todo su amor su entusiasmo su disposición verdad para que esta tarde se haya hecho una realidad la doctora Ángela Ricardo está aquí con nosotros y queremos escuchar por qué ella ha propuesto al profesor García para que esta calle tenga su nombre Buenas tardes Buenas tardes a la mesa principal al licenciado Víctor García Suez representación del señor síndico a su hijo Manuel al hijo del profesor García al licenciado Anico a los representantes de la policía y la guardia a doña Beni Suez mujer trabajadora que se ha encargado de embellecer a nuestro Santiago y a nuestro párroco el padre Marte gracias por estar esta tarde aquí con todos nosotros muy buenas tardes a todos y a todas para mí ha sido un placer haber estado haber llevado a la sala capitular para que una de las calles de aquí de los jardines donde el profesor García vivió por muchos años se le pusiera su nombre ya por la calidad de persona la cual le doy gracias a Dios por haber compartido muchos momentos con él donde esos momentos fueron fructíferos porque aprendí muchas cosas importantes que en mi diario vivir llevo le doy las gracias a todos mis colegas y a todos los concejales y concejalas que ahora que así que nos llamamos que llamamos no es regidora sino concejal por el apoyo que me dieron el día que llevé la resolución para donde fue aprobada a unanimidad y también el apoyo al señor Mauricio Estrella quien conjuntamente con la comisión de cultura evaluaron cada una de las calles de aquí de los jardines buscando una para ponerle el nombre del profesor Manuel García al señor síndico o señor alcalde yo le seguiré diciendo síndico gracias por haberme acogido en su despacho el día que fui para que precisamente hoy día 9 en que don Manolo como le llamábamos su cumpleaños su natalicio se hiciera este evento cosa que él tomó inmediatamente que sí autorizó que se preparara pero por cosas de la vida y los asuntos políticos no ha podido estar hoy aquí presente porque fue llamado por el señor presidente de la república el señor Manuel Emilio García y García nació en la ciudad de Santiago de los Caballeros fueron sus padres el profesor Eusebio María García y Georgina García de García ambos fallecidos en el año 1945 contrajo matrimonio con la señora Gisela Franco Malagón donde procreó ocho hijos cinco varones y tres hembras ese mismo año fundó su propia orquesta la cual llevaba el nombre Relección porque así se llamaba la emisora que difundía sus interpretaciones propiedad del locutor Speripo fundó el Instituto Musical Santa Cecilia él estaba ubicada en la calle General Cabrera número 50 de esta ciudad de Santiago y fue profesor del liceo José Ovidio García hasta el año 1969 profesor de música en el año 76 el primero de agosto fue ascendido a director de la banda de música por disposición del honorable ayuntamiento año en que grabó un long play con diez danzas del maestro Ramón E. Peralta como homenaje a los 75 años de fundado la banda municipal como compositor grabó dos LP de larga duración el primero Santiago canta y el segundo entre sombras escribió varias danzas marchas himno tres fantasía para banda de música bal para piano una marcha fúnebre cuartetos para saxofone y clarinete y una obra clásica que ha plasmado que se ha plasmado con el nombre de cuatro movimientos clásicos entre tantas otras obras que escribió se retiró de la banda de música y también como profesor de bellas artes y el primero de julio del 82 el ayuntamiento de Santiago le concedió por su labor de 45 años la jubilación como director de la banda de música y academia de música donde también fue reconocido como empleado excelente por el ayuntamiento en octubre del 83 obsequió los archivos de la banda municipal siete composiciones más enviadas con una carta al director de la institución quien agradeció por su medio una carta de fecha 5 de diciembre del mismo año agradeciendo ese noble gesto el himno Ateneo Amantes de la Luz de su tutoría y letra del poeta Ulises Franco fue estrenada el 23 de abril del 89 en la apertura de la feria del libro fue interpretado por la banda municipal de música dirigida por su director por razones ajenas a su voluntad como compositor de dicho himno no estuvo presente el día 4 de junio del año 1990 en el Ateneo Amantes de la Luz decano de las instituciones culturales de la república dominicana le conceden la medalla al mérito cultural don Manuel Emilio García y García ya tiene varios años que murió y me permito decirle al señor García Suey a su hermana y a doña Beni que siempre me hablaba del síndico con mucho cariño y mucha diferencia me gustaría que ustedes se lo hicieran saber muchas gracias a todos por estar esta tarde aquí con nosotros muchísimas gracias a la doctora Ángela Ricardo ya ven ustedes porque ella se ganó el respaldo verdad el apoyo masivo de todos aquellos que le acompañan el ayuntamiento yo pienso que con esta reseña histórica de los aportes de don Manolo a la música no hay mucho que explicar tal vez muchos de ustedes desconozcan que yo también formo parte de la familia y quiero expresarlo así no era de don Manolo y me siento muy feliz y un poquito motiva yo lo voy a negar para que me perdone cualquier detallito verdad porque nos sentimos así todos la familia en esta tarde vamos en este momento como explicaba la doctora el señor José Enrique Suey no ha podido estar con nosotros pero yo pienso que físicamente porque con el carisma el cariño el don de gente que tiene nuestro síndico sé que nos tiene muy pendiente en esta tarde entonces en su presencia vamos a recibir al licenciado Víctor García Suey que es secretario administrativo del ayuntamiento que también tiene palabras para usted muy buenas tardes distinguidos representantes de este honorable ayuntamiento distinguidos representantes de la sala capitular autoridades civiles y militares nuestra querida doña Beni que siempre tiene los parques muy bonitos distinguidos munícipes y familiares de don Manuel hoy en representación del honorable ayuntamiento de Santiago y del señor síndico José Enrique Suezzen permítanme hacer o dar unas breves palabras en reconocimiento real de un insigne ilustre hombre de la cultura de Santiago como lo representó don Manuel Emilio García y García en cumplimiento de la resolución 2902 guión 09 de ordenanza municipal de esta sala capitular el ayuntamiento de Santiago decidió rotular esta vía de comunicación con el nombre de don Manuel pero no estamos aquí solamente para rotular esta vía queremos aprovechar breves palabras para reconocer y dar un fiel apoyo a los familiares aquí presentes de que don Manuel fue un hombre dedicado entregado que aportó su tiempo a la cultura al activo cultural de la ciudad de Santiago no solamente sirviendo de profesor y autor a la vez sino también rindiendo una labor formando parte del ayuntamiento de Santiago sirviéndole a la ciudad a la región y al país como director de la banda municipal del honorable ayuntamiento de Santiago hoy se le rinde tributo tributo que debe de ser ejemplo para los jóvenes de Santiago así como él desde temprana edad se dedicó al aporte cultural de nuestra ciudad de esa misma forma debe de servir de ejemplo para las futuras y presentes generaciones las generaciones jóvenes que quieren participar con el buen ejemplo de honestidad de aporte y de dedicación como fue don Manuel Emilio García y García señoras y señores este intelectual santiaguez que fue objeto de múltiples reconocimientos en el pasado nos da hoy la oportunidad de hacer un reconocimiento de manera de manera perpetua a la labor póstuma realmente de un hombre que se dedicó y se entregó a la formación de la juventud y que debe de ser ejemplo a los jóvenes de Santiago de Cibao y del país a los familiares de don Manuel queremos aprovechar y rendirle el tributo que se merece pedirles que sigan el ejemplo de su padre y que a la vez con orgullo y con honra siéntanse que el ayuntamiento de Santiago y la sala capitular están honrando un municipio que lo dio todo por su ciudad así como esperamos que la juventud dominicana sea ejemplo de honestidad de seriedad de apoyo a las obras positivas del país como lo fue ese ilustre hombre de la cultura Manuel Emilio García y García muchas gracias bonitas palabras emotivas que tienen pues un 100% de verdad que bueno que el licenciado Víctor García su secretario administrativo del ayuntamiento de Santiago ha interpretado perfectamente y ha pues se ha enriquecido con toda la información que requiere para conocer a don Manuel y para darles a conocer a ustedes como es costumbre vamos a recibir al licenciado Máximo Anico quien es el secretario municipal para que haga la lectura de la resolución número 29 02 guión 09 muy buenas tardes a la mesa principal que nos honra con su presencia muy buenas tardes a todos los presentes continuando dentro del orden de los reconocimientos el consejo municipal de del honorable ayuntamiento de Santiago de los caballeros y el alcalde de esta ciudad José Enrique Suetzen han querido reconocer a un gran personaje entre los grandes y realmente por estas cualidades que le adornaron u otras el ayuntamiento ha querido dictaminar la resolución que textualmente dice así ayuntamiento del municipio de Santiago primer Santiago de América fundado en el año 1495 República Dominicana resolución número 2902 guión 09 bis considerando que es norma de los ayuntamientos otorgar reconocimientos a las personas e instituciones cuyas actividades contribuyen al desarrollo de la sociedad considerando que en sesión ordinaria de fecha 20 de octubre del año 2009 el consejo municipal del honor al ayuntamiento del municipio de Santiago aprobó el informe de la comisión permanente de educación y cultura referente a la solicitud de que se designe una de las calles del sector de los jardines de esta ciudad con el nombre del profesor Manuel Emilio García y García caso presentado en el turno de regidores por la doctora Ángela Ricardo dicha comisión acordó que se designe la calle comprendida entre la calle Sebastián Valverde y la calle número 11 del sector de los jardines metropolitanos de esta ciudad de Santiago de los caballeros vista la ley número 176 guión 07 del distrito nacional y los municipios y en uso de sus facultades legales el consejo municipal del honor del ayuntamiento del municipio de Santiago resuelve primero designar como el efecto de signa con el nombre del profesor Manuel Emilio García y García la calle comprendida entre la calle Sebastián Valverde y la calle número 11 del sector de los jardines metropolitanos de esta ciudad de Santiago segundo enviar esta resolución al congreso nacional para su ratificación dada por el consejo municipal del honor del ayuntamiento del municipio de Santiago Caballero República Dominicana en sesión ordenada de fecha 20 de octubre del año 2009 años 165 de la independencia nacional y 146 de la restauración de la república licenciado Rafael Luis Cruz Rodríguez presidente del consejo municipal señor José Enrique Suesen síndico municipal licenciado máximo Aníko Guzmán secretario del consejo municipal honor a quien honor merece muchas gracias muchísimas gracias al licenciado máximo Aníko por la lectura de esta resolución verdad que detalla todo lo acontecido y por qué estamos aquí en esta tarde de inmediato vamos nosotros a hacer la entrega vamos a ponernos de pie la entrega de la resolución de parte del síndico José Enrique Sues a los hijos de don Manolo vengan en la parte frontal por favor vengan los hijos de don Manolo conjuntamente con Manuel hijo mayor licenciado máximo Aníko hará la entrega de esta resolución debidamente enmarcada que yo estoy segura que será colocada en un lugar privilegiado de esta gran familia que salen Bien, ahí, don Víctor, hace una especie de reseña, ¿verdad?, de que vivían sus viejos por aquí, y yo pienso que para todos nosotros, ¿verdad?, es de mucha importancia ver esta designación, aquí están los hijos de don Manolo, ¿verdad?, dos de ellos, Reynaldo y Manolito, están en Miami, que yo sé que están muy pendientes, y que a día de internet, eso llegará, pues, rápidamente a Miami, para que ellos vean este momento memorable, este día que quedará en la mente y el corazón de todos nosotros, de todos ellos y de todos ustedes los que están aquí, muchísimas gracias, y vamos a guardar este como el mejor tesoro, tesoro para la familia García Franco. Bien, no se vaya usted, caballero, que lo esperamos así de inmediato, si tiene que prepararse, recibimos a Dios, a Manuel García, quien es el hijo mayor de don Manolo, y tiene palabras para ustedes, quiere expresar, ¿verdad?, su sentir en esta tarde especial. Amigos presentes, todos, debemos ser justos, al iniciar estas palabras, que saldrán de manera indiscutible de nuestro corazón. Queremos comenzar por agradecer a nuestro honorable ayuntamiento, a sus autoridades presentes, a nuestro síndico José Enrique, y recibir con un fuerte aplauso el trabajo que la doctora Ricardo nos ha hecho a nosotros, la familia García. Ella tiene siete u ocho años luchando con ese proyecto, se propuso demostrarle a nosotros el cariño que nos tenía, nunca hemos dudado de ella, nunca hemos dudado de eso. Esta oportunidad para nosotros, que hablamos en nombre de nuestra familia, y de todos nuestros hermanos, de los cuales hay dos ausentes que residen en Estados Unidos, es muy importante, porque nosotros de manera particular, como mayor de la familia, hemos disfrutado toda la vida de mi papá. Mi papá comenzó a luchar y a vivir su música a partir del año 1931, cuando inició en la banda municipal de nuestro ayuntamiento de Santiago como clarinete. En esa oportunidad estaba dirigida la banda municipal, por su fundador, Ramón Emilio Peralta. Del 31 comenzó a vivir su música, a llevar a cabo uno de sus tres nortes. Él se mantuvo durante 84 años de vida dirigiendo sus proyectos hacia tres nortes. El primero lo fue siempre su familia, representaba por su esposa, nuestra madre, Gisela Franco de Malagón. Su segundo norte, su música. De manera indiscutible su música. Y como tercer norte, el amor y el cariño, que le demostró a Santiago, a República Dominicana y a todo el mundo. La historia de nuestro padre es para nosotros, los hijos, él, la, ¿cómo se llama?, es la fortuna que nos dejó. Él nos dejó a nosotros como fortuna, como herencia, su forma de ser, su forma de querer a la familia. Nosotros nos sentimos los hijos todos honrados y le damos gracia a él, a nuestra madre y a Dios, por llevar hoy, nosotros, cada uno de nosotros, por llevar en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de sentir esos principios que él enaboló siempre para todos nosotros. Muchas gracias por su presencia aquí. Motivas las palabras, ¿verdad?, de Manuel como hijo mayor. Y la verdad que Manuel, yo sé, que se ha sentido hoy muy emocionado y muy orgulloso, porque Manuel era de esos hijos que iba todos los días a tomarse el café con su padre. Nunca fallaba, estaba todos los días ahí. Y yo sé que se siente muy contento en el día de hoy. Gracias. Déjenme decirles que esta fecha no fue escogida por casualidad. Y Celita, su hija pequeñita, pues tuvo mucho que ver con esto, y la doctora Echaro, don Manolo, cumpliría años el día de hoy. Y yo sé que está feliz donde quiera que esté. Vamos a darle un aplauso. Entonces, vamos a trasladarlo antes de escuchar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Ah, bueno, me decía por aquí Mary, mi concuñada, ¿verdad?, que estamos las nueras aquí orgullosas de tener ese suegro maravilloso que nos ha dejado un legado, y los nietos también, por supuesto. Así que para los nietos que han venido a ver por qué esta calle se ha llamado, y se le va a poner, se le ha puesto, don Manolo, profesor Manuel Emilio García, va a dar un aplauso a los nietos que han venido a ver ese ejemplo, ¿verdad?, precioso. Ojalá que todo el mundo tenga un abuelo así, y haya tenido un abuelo como don Manolo. Y yo, un suegro también, que lo voy a llevar igual que Mary, orgullosamente siempre. Antes de escuchar nuestro himno, ¿verdad?, a cargo del maestro Víctor Batista, nos vamos a trasladar y vamos a hacer el desvelizamiento de la tarja. Vamos a ver ese nombre que ya está ahí impreso, esa designación especial, y esa calle que vamos a recordar para siempre. Nos trasladamos allá, ¿verdad?, el tipo de protocolo, vamos allá, y entonces después escuchamos el himno para concluir. Muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros en este día tan, pero tan importante. ¡Gracias! 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 acto importante, que nuestro síndico municipal ha tomado la bonita y sabia decisión, de verdad, de designar una de sus calles, de estas calles de Santiago, de esta calle de los Jardines, con el nombre de este hombre que dio grandes aportes al arte, a la cultura de nuestro país, a este hombre que no solamente fue un gran artista, sino que fue un ser humano, excepcional, un ciudadano ejemplar. Nos sentimos orgullosos, nos sentimos altamente complacidas con la presencia de todos ustedes, muy complacidos con la presencia de todos ustedes en este día tan especial. Siempre es bueno bendecir a Dios. La bendición tiene un doble movimiento, un movimiento hacia arriba. Los seres humanos bendecimos a Dios y un movimiento hacia abajo. Pedimos la bendición de Dios. Pues bien, hoy es oportuno bendecir a Dios porque Él permite que existan hombres que van dejando huellas en la historia y esas huellas luego pueden ser plasmadas en calles para que así esas huellas perduren. Es el caso del profesor al cual dedicamos a partir de hoy esta vía de hoy esta vía de la ciudad. Pero también es oportuno pedir a Dios que nos bendiga a todos para que seamos ciertamente hombres y mujeres que vamos dejando huellas y que en un futuro esas huellas queden plasmadas para la eternidad. Colocar el nombre de alguien a una calle nos permite recordar que la vida es como un camino que vamos recorriendo poco a poco y en el cual vamos dejando rastros que de alguna manera nos van haciendo a todos perenne. Para mí ha sido un placer haber llevado a la sala capitular para que una de las calles de aquí de los jardines donde el profesor García vivió por muchos años se le pusiera su nombre ya por la calidad de persona la cual le doy gracias a Dios por haber compartido muchos momentos con él donde esos momentos fueron fructíferos porque aprendí muchas cosas importantes de que don Manuel fue un hombre dedicado entregado que aportó su tiempo a la cultura al activo cultural de la ciudad de Santiago no solamente sirviendo de profesor y autor a la vez sino también rindiendo una labor formando parte del ayuntamiento de Santiago sirviéndole a la ciudad a la región y al país como director de la banda municipal del honorable ayuntamiento de Santiago hoy se le rinde tributo tributo que debe de ser ejemplo para los jóvenes de Santiago así como él desde temprana edad se dedicó al aporte cultural de nuestra ciudad de esa misma forma debe de servir de ejemplo para las futuras y presentes generaciones las generaciones jóvenes que quieren participar con el buen ejemplo de honestidad de aporte y de dedicación como fue don Manuel Emilio García y García considerando que es norma de los ayuntamientos otorgar reconocimientos a las personas e instituciones cuyas actividades contribuyen al desarrollo de la sociedad considerando que en sesión ordinaria de fecha 20 de octubre del año 2009 el consejo municipal del honorario ayuntamiento del municipio de Santiago aprobó el informe de la comisión permanente de educación y cultura referente a la solicitud de que se designe una de las calles del sector de los jardines de esta ciudad con el nombre del profesor Manuel Emilio García y García caso presentado en el turno de regidores por la doctora Ángela Ricardo dicha comisión acordó que se designe la calle comprendida entre la calle Sebastián Valverde y la calle número 11 del sector de los jardines metropolitanos de esta ciudad de Santiago de los caballeros vista la ley número 176 guión 07 del distrito nacional y los municipios y en uso de sus facultades legales el consejo municipal del honorario ayuntamiento del municipio de Santiago resuelve primero designar como el efecto de asigna con el nombre del profesor Manuel Emilio García y García la calle comprendida entre la calle Sebastián Valverde y la calle número 11 del sector de los jardines metropolitanos de esta ciudad de Santiago segundo enviar esta resolución al congreso nacional para su ratificación dada por el consejo municipal del honor del ayuntamiento del municipio de Santiago Caballero República Dominicana en sesión ordenada de fecha 20 de octubre del año 2009 años 165 de la independencia nacional y 146 de la restauración de la república licenciado Rafael Luis Cruz Rodríguez presidente del consejo municipal señor José Enrique Suez en síndico municipal licenciado máximo Aníbal Guzmán secretario del consejo municipal honor a quien honor merece muchas gracias de inmediato vamos nosotros a hacer la entrega vamos a ponernos de pie la entrega de la resolución de parte del síndico José Enrique Suez a los hijos de don Manolo vengan en la parte frontal por favor vengan los hijos de don Manolo conjuntamente con Manuel hijo mayor licenciado máximo Aníbal hará la entrega de esta resolución debidamente enmarcada que yo estoy segura que será colocada en un lugar privilegiado de esta gran familia recibir con un fuerte aplauso el trabajo que la doctora Ricardo nos ha hecho a nosotros la familia García ella tiene 7 u 8 años luchando con ese proyecto se propuso demostrarle a nosotros el cariño que nos tenía nunca hemos dudado de ella nunca hemos dudado de eso esta oportunidad para nosotros que hablamos en nombre de nuestra familia y de todos nuestros hermanos de los cuales hay dos ausentes que residen en Estados Unidos es muy importante porque nosotros de manera particular como mayor de la familia hemos disfrutado toda la vida de mi papá mi papá comenzó a luchar y a vivir su música a partir del año 1931 cuando inició en la banda municipal de nuestro ayuntamiento de Santiago como clarinete en esa oportunidad estaba dirigida la banda municipal por su fundador Ramón Emilio Operata del 31 comenzó a vivir su música a llevar a cabo uno de sus tres nortes él se mantuvo durante 84 años de vida dirigiendo sus proyectos hacia tres nortes el primero lo fue siempre su familia representaba por su esposa nuestra madre Gisela Franco de Malagón su segundo norte su música de manera indiscutible su música y como tercer norte el amor y el cariño que le demostró a Santiago a República Dominicana y a todo el mundo porque también l un ś Gracias por ver el video.